...la atención inmediata a las regiones declaradas en emergencia por lluvias e inundaciones. Escuchemos al Premier Alberto Tabla. Para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros del día de hoy, ha sido un Consejo de Ministros con una agenda muy recargada, muy importante para el país. En primer lugar, se ha aprobado de manera unánime un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación que modifica la Ley de Reforma Magisterial. Esto para garantizar que los estudiantes cuenten con profesores idóneos que promuevan una educación a base de valores, de respeto por la Constitución y del Estado de Derecho. Se ha aprobado en consecuencia un proyecto de ley en virtud de cual, como lo detallará la señora Ministra de Educación, se establecen causales de cese inmediato por falta muy grave contra aquellos docentes que pertenezcan a ideologías que contravienen la Constitución y que estén dictando clases en perjuicio de los valores cívicos, democráticos y ciudadanos. Esta es una medida muy importante que nos va a poder encauzar el sistema educativo, porque actualmente hay casi 7 millones de estudiantes, más de 400 mil profesores, y todos ellos están obligados no solamente a cumplir con los objetivos de la currícula escolar, sino también y sobre todo a enseñar sobre la base de los valores cívicos, ciudadanos, los contenidos de la Constitución, el respeto por los derechos fundamentales y la crítica, ¿no es cierto?, a aquellas ideologías.